Música Estamos en CNN en español, asistimos a una plática con el licenciado Rico Peña Nieto en el cual expuso sus ideas en función de las preguntas que le hizo el público. Y vamos a empezar con Abraham Manuel Sánchez. A los jóvenes que no tenemos el chance de ir a la Universidad de Popolás económicos, ¿qué nos ofrece usted? Yo creo que en el tema educativo son dos los grandes retos que México tiene. Uno es la cobertura, que efectivamente no alcanza a todos los jóvenes del país. Un reto y un compromiso que estoy haciendo es justamente para darle mayor cobertura a la educación del país. Y ampliar también la universidad, que hoy tiene una mínima cobertura, porque el otro gran reto tiene que ver con la calidad de la educación. No solo es más educación, sino mejor educación. También es importante señalar en todo este propósito de elevar la calidad de la educación, el incorporar o hacer mayor inversión en ciencia y en tecnología. Algo en lo que nos hemos rezagado, porque estos son herramientas fundamentales. Hay muchas preguntas. Tenemos otras a través de redes sociales. En Facebook creo que dice la producción. Tenemos una pregunta de Gerardo Palapichini, de Tabasco. ¿Cuál es la base legal de los compromisos que usted firma? Es decir, ¿qué medidas legales podríamos tomar si usted no cumple? La razón de firmar mis compromisos primero viene de la experiencia que tuve como gobernador del Estado y la que tuve incluso como candidato al gobierno del Estado. Donde precisamente partí de reconocer que hay desprestigio de la política, que hay desprestigio y falta de credibilidad en los políticos y que había que encontrar una fórmula que generara certidumbre entre la población del compromiso que hacía el candidato. Con ello me estaré sometiendo a una evaluación constante y permanente de la población sobre el cumplimiento de los mismos. Tenemos otra pregunta en el público. Melissa Moisson. Yo quisiera saber, independientemente de propuestas como la reforma energética que dependen del Congreso, ¿cuáles o qué otras acciones específicas o propuestas específicas que sí dependen del Ejecutivo tiene usted contemplado para desarrollar efectivamente el crecimiento económico del país a un ritmo del 6% que usted ha propuesto? En primer lugar estoy en favor de las reformas estructurales. Quiero que sepas que estaré para impulsar las reformas que el país necesita en materia energética, en materia laboral, en materia fiscal y que evidentemente creo que el partido que represento tendrá la fuerza política para dar recurso y lograr que estas reformas prosperen. Pero también hay que decirlo, no todo depende de ello. Depende de la eficacia que tenga la gestión del gobierno y para ello es necesario primero tener objetivos claramente señalables. Tenemos más preguntas de la audiencia que nos acompaña. Aníbal Miranda está por aquí, otro joven. Bueno, mi pregunta es básicamente la seguridad, la inseguridad. ¿Cómo usted tiene pensado combatir el crimen organizado que afecta ya gran parte del país? Mira Aníbal, yo creo que primero hay que recoger cuáles son las causas del crimen más que solo atender las consecuencias justamente que propician este clima de inseguridad. Y entre las causas sin duda está el que México no esté creciendo económicamente, está el que no pueda, hayamos combatido de manera eficaz la condición de pobreza que vive el país. Y eso sin duda es un terreno fértil para que lamentablemente crezca la inseguridad. Que me propongo hacer un reajuste a la estrategia y lo primero que he señalado es hacer un frente nacional que implica la participación de todos los niveles de gobierno focalizados a un propósito, disminuir la violencia del país. Se ha criticado la oposición en esta campaña de que los gobiernos estatales del PRI son los más violentos hoy por el Tamaulipas, Revolución Blanco, Chihuahua. Señalo más de ante ese argumento que justamente parte de lo que parece ser un error en la política que el gobierno ha seguido en materia de seguridad, que es la partidización de la política. El no ver el tema como un asunto que debe resolver el Estado mexicano en su conjunto. No tiene que ver con quién los gobierna, sino más bien responden a su ubicación geográfica. Pero pareciera que la estrategia fuera que cada quien se rasque con sus propias uñas. ¿Qué hacer como gobierno, periodista o no periodista, para realmente garantizar la labor periodística? Para que sea una labor cotidiana confiable. Mira, para el periodista y para la población en general me parece que hay que lograr mayor eficacia en las condiciones de seguridad que el Estado está obligado a darle a toda la población. Y en el tema de quienes se dedican a la actividad periodística está muy claro que la preocupación del Estado debe ser tal que ahora el orden federal y ha sido así aprobado por el Congreso de la Unión y que me parece que en la medida que el Estado mexicano genere mejores condiciones para todo México, la actividad periodística tendrá también dejados espacios de mucho más seguros para la actividad profesional que realiza. Vamos a pasar a las redes sociales. Nelson Rebolledo, de Puebla. ¿Por qué deberíamos confiar en su proyecto cuando el Estado de México no fue capaz de esclarecer, por ejemplo, el caso Pobolet, colmado de inconsistencias? Mira, yo afirmo todo lo contrario. Creo que este fue un tema que tuvo la atención de muchos mexicanos. Y si bien la Procuraduría de Justicia del Estado en su momento reconoció el error que había tenido a no llevar a cabo una diligencia que evidentemente hubiese dado con el paradero de Puebla. Este error tampoco alteró el resultado y que incluso fue más allá la Procuraduría. Pidió la participación de la Procuraduría General de la República para realmente hacer toda la labor pericial que dejara muy en claro que la investigación realizada y al haber dado con el paradero de Puebla se había seguido de manera muy puntual y en estricto apego a derecho. Bueno, vamos a dar paso ahora a un report que nos manda vía internet. Vamos a ver desde dónde y quién lo manda. Lo tenemos listo. Mi nombre es el señor Marquinez y mi pregunta es para Ulrich Peña Nieto. Usted ya ha hecho toda una serie de compromisos que piensa cumplir una serie de la presidencia. Es lógico pensar que para los largos también ha reflexionado sobre a quiénes delegarían todos esos proyectos para garantizar su cumplimiento. Mi pregunta es, me hacía usted por favor ¿cuáles serían las personas que a su punto particular de vista serían ideales para encabezar la Secretaría de Seguridad, Educación, Energía y cuáles son las características que estas personas deben poseer? Giovanna, Giovanna, Seguridad, Educación y Energía. Giovanna, muchas gracias por la pregunta. Mira, no he resuelto quienes me van a acompañar en estas responsabilidades. Hoy me ocupa realmente primero en definir la estrategia que me permita ganar la confianza mayoritaria de la sociedad mexicana para ganar la elección privada de julio. Y a partir de ahí está muy claro que es tu servidor quien asume la responsabilidad de realmente cumplir a los mexicanos. Y que evidentemente en esa responsabilidad está el definir quienes me acompañan en el equipo que me den garantía a mí o la confianza de que van a cumplir a cabalidad con la responsabilidad que les he asignado. Tenemos más preguntas del público. Adriana Sánchez. Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriana. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le puedes decir a alguien como yo, que yo estoy seguro que represento a mucha gente allá afuera, que dudamos, realmente dudamos de esa capacidad que dicen que tienen como nuevo PRI y de la forma que van a gobernar al país? ¿Qué me puedes decir tú a mí para convencerme de yo votar las próximas elecciones? Yo creo que mi partido lamentablemente ha sido más señalado por los errores del pasado que por los logros y aciertos que hay. Hoy creo que mi partido entiende muy bien el cambio político que México ha experimentado. Hoy vivimos en plena democracia y hoy lo que la ciudadanía está para juzgar es la oferta, el compromiso que se asuma y sobre todo la confianza que despierte realmente quien encabeza a los distintos partidos políticos. Tenemos una pregunta vía Twitter. Esa cortilla. ¿Cuál es su relación con Carlos Salinas de Voltaña? Mira, con el expresidente de México, como con otros expresidentes de México, tengo una relación de respeto, cordial, y no diría más. No hay más relación que esa. ¿Es cercano a usted? No, Carlos. A ver, yo creo que se ha abusado y sobre todo nuestros adversarios han abusado de estos señalamientos, pero realmente tanto con él como con otros expresidentes de distinto partido político, por cierto. Mi relación es cordial y de respeto. Estamos en la recta final de Foro CNN. Vamos con una pregunta a través del Facebook de Francisco Fontano, me parece. Ahí está, uno de los partidos que lo postula el Verde propone la pena de muerte como método de impartición de justicia. ¿Cuál es su posición al respecto? Mira, yo creo que la justicia tiene que lograr mayor eficacia para realmente aplicar la ley. En el tema en particular de la pena de muerte, personalmente no estoy en favor de la ley, porque me parece que no logra el objetivo realmente de aplicar la justicia y sobre todo de hacer respetar el derecho entre la población. Me parece que hay otros métodos que permitieran mayor eficacia. Primero, un marco jurídico, una ley que hiciera posible que los jueces a quienes corresponde dictar justicia, lo hicieran de forma pronta y expedita. Hoy lo que tenemos que combatir primero es la impunidad y lograr la aplicación y el restrito de la ley entre quienes la infringen. Muy rápidamente, ¿no es una contradicción con las plataformas del Partido Verde? ¿No? ¿No estés de acuerdo? No, a ver, creo que hay una gran coincidencia en la plataforma que viene postulando el Partido Verde y el partido que represento. Hay puestos de coincidencia e evidentemente temas en la agenda que no fueron abordados en esta alianza que se ha construido. La alianza se construye sobre una plataforma afín. Creo que nos queda un minuto. Tenemos una pregunta, por favor. Falta que sea del narcotráfico. El narcotráfico, la refiero de... Exactamente. Sí, quería saber de acuerdo a lo que el presidente de Guatemala recientemente dijo en el Fuerzo Económico Mundial sobre la necesidad de replantearse el tema del narcotráfico y la posible legalización de las drogas y por otro lado el tema del tráfico de armas y la relación con Estados Unidos. Yo personalmente no estoy convencido del beneficio que tendría la legalización de las drogas. Sin embargo, estoy abierto al debate que deba abrirse porque es claro que esta lucha emprendida hace más de 50 años y declarada contra el narcotráfico en el mundo entero a la postre tiene ese balance que tiene mayor consumo y mayor producción de drogas. Y por eso la posición que algunos jefes de Estado de América Latina han fijado frente a este tema. Sin embargo, me parece que también sería un riesgo y por eso estoy abierto al debate la legalización de supuestas drogas blandas sea la incursión o la vía de acceso para el consumo de drogas mucho más daninas para la población y que esto tuviera mayores costos sociales. Enrique Peña Nieto, candidato del PRI Partido Verde, gracias por estar con nosotros de verdad. Gracias. Gracias de verdad también a todos ustedes por habernos aquí. Es una persona muy capaz, todo lo tiene muy claro, su forma de expresión es muy rápida, su presencia sí a mí al menos me impuso, me da confianza. Los aspectos que inclusive fuera de cámaras preguntamos también no los llego a responder. Y las contestaciones a las preguntas precisas, precisas y a la vez ampliando el mismo tema.